buenos días gente que tal bienvenidos de nuevo a gas house motors hoy vamos a iniciar una serie de vídeos en las que mostraré diferentes herramientas que vaya comprando o que ya tenga por ejemplo hoy vamos a empezar esta serie con un útil que me ha llegado hace poco que lo he usado para grabar unos vídeos que veréis la semana que viene y se trata de un compresor de muelles más ferson es algo indispensable si quieres cambiar los amortiguadores de tu coche o las copelas o cualquier elemento que tenga que ver con los amortiguadores así que seguirme y lo analizamos bueno pues como podéis ver viene presentado en una caja de plástico es un plástico bastante resistente con una buena asa para poder transportarlo o moverlo por el taller luego tiene a los laterales un par de cierres y en el frente tiene otro par de cierres como veis aquí viene el vástago principal y sus diferentes diferentes garras obviamente no es un útil de los buenos no es un útil profesional es un útil para aficionados para bricolaje para tenerlo en casa si sois taller y pretendéis darle un uso a esta herramienta de continuo os recomiendo que os vayáis a un nivel superior entonces como os iba contando aquí tenemos el vástago que como podéis ver cuando cuando giras va cerrándose o si le giras al revés se va abriendo para para hey te está gustando el canal y sus contenidos pues nada aquí abajo a tu derecha tienes un botoncito donde te puedes escribir y no te olvides de dar a la campanita sigamos con el vídeo luego aquí tenemos tres tipos diferentes de garras también va a ser para el tipo tipo de muelle que tengamos que desmontar yo la verdad que nunca he usado los pequeños siempre usado al intermedio o grande para ver esto el mejor el mejor detalle vamos a comprimir un muelle que tengo suelto y vamos a ver su funcionamiento una forma una forma de trabajar con este útil es trabajar encima del banco podemos sujetar directamente el útil al banco o podemos poner el amortiguador sujeto al banco y jugar con el útil yo en este caso lo único que tengo disponible ahora es un muelle trasero de bmw si tuviese uno montado y o por ejemplo uno más peso no lo enseñaría pero bueno ya lo veréis en siguientes vídeos cuando lo utilicen un caso real ahora simplemente es una pequeña demostración ponemos las garras que nos hagan falta es importante que no uséis la pistola de impacto porque estas estas herramientas funcionan mejor así manualmente con la mano para la pistola las podéis romper yo es lo que buscaba a recurrir a un útil de estos quería trabajar con muelles pero con la máxima seguridad posible las garras nunca me han gustado y este útil comprado por amazon la verdad es bastante económico os dejaré abajo del vídeo un link para que puedes comprarlo por amazon si os interesa y la verdad que es una herramienta que creo que se le puede dar mucho uso y sobre todo para trabajar muy seguro y ahora para su primer muelle sólo nos queda girar en sentido inverso las agujas del reloj ya lo tenemos chicos como podéis ver ha sido un trabajo muy sencillo con un presupuesto relativamente bajo esta ha sido la review de esta herramienta espero que se haya sido útil y aquí ahora os dejo mi veredicto mi opinión sincera y personal es una herramienta que está muy bien para trabajar en casa con seguridad está a muy bien precio yo las he buscado antes y siempre estaban de 150 euros para arriba y esta vale bastante menos es bastante robusta para los trabajos que vamos a hacer la gran mayoría de personas es más que suficiente ya te digo si vas a usarla mucho cómprate otra esta no te va a valer porque es de buena calidad pero no deja de ser un producto de china entonces lo dicho para trabajar en casa y para hacer trabajos esporádicos es una herramienta súper útil para más ya me pillas así que nada chicos esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros y darle a la campanita si os gusta la temática del canal y dejarme un buen like me despido con esto chicos y hasta la próxima chao y